Si, yo jugué varias veces con ese wey, pues digo que yo ya lo conocía, que es bueno el rato. Híjole, me lo están dando, me vas a ver a los compitos. Están pegando a ti, yo. Lo hacen, ¿no? Lo han hecho abajo. Ahí lo han hecho abajo. Me mata atrás al... Balboa, pues llega por escaleras detrás, llega por escaleras detrás. Balboa. Este wey me mató. Ahí me mató. Ahí me mató. Ahí me mató. Ahí me mató. ¿Qué? Esa es la porquería, ¿no? Ahí me mató. Ahí me mató. Para su izquierda. Ahí me mató. Ahí me mató. Ahí me mató. Están dos compas continuos Me matan Están dos compas todavía Oh, están todos ahí y como van a poder vivir Salen Están dos compas Estamos de dressa Cára ¿H Royale? a la derecha no, lo matan no, lo mató un compas el Balboa se fue viste como iban cuando entramos misión cumplida un buen día de trabajo anda ¿unos 7 o qué? casi un 8 un 8 pues esos dos encontré y los demás no se partían el Cons también es enfadoso pero una parte de 3 o nada ¿no?